En la Corte de Justicia, hablemos pero con otro tema, porque Eduardo Turell, el presidente, se reunió ayer con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre el tema del guardián y aclarar la situación de estos informes del sistema de interceptación, ahora sí, de comunicación, que son conocidos por todos como el guardián. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia intimó al Ministerio a que entregue los informes. Esto terminó generando un cruce de declaraciones entre ambas partes. Entonces, recordemos, Bonomi lo que dijo fue que la información siempre estuvo a disposición del organismo, pero que no había quien dársela algo que fue desmentido inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que fue una muy buena reunión, donde quedaron claras varias cosas. Una es que estamos ante un sistema que no permite filtraciones, es un sistema legal que es un activo del país y hay que defenderlo. Lo que sí es claro, que no hay interceptación posible si no es autorizada por un juez. No es posible. Esto ya lo hemos explicado en su momento varias veces y creo que ahora se ha puesto en duda nuevamente por quienes siembran ese problema, que no es un problema real. Porque para que la telefónica intercepte un teléfono, tiene que ser indicado por juez, por juez penal, y no transmite la decisión el Ministerio del Interior, sino que el juez con su firma electrónica es que la autoriza directamente. Y justamente vamos a hablar de este tema con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediac, buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, escuchábamos las palabras del Ministro Bonomi, pero ¿cómo le parece a usted que estuvo la reunión ayer? ¿Dónde estuvo el error? Bueno, yo he tenido, creo que ya lo he dicho, una visión muy positiva de la reunión. Primero, se aclaró perfectamente por parte del señor Ministro del Interior que habían tenido un problema interno de comunicación, que sí había llegado, como nosotros teníamos y lo teníamos documentado, la comunicación en mayo del año 2017, pero que entre los tránsitos internos de la Secretaría del Ministerio a las distintas autoridades se había traspapelado esta comunicación. O sea, no le llegó a Bonomi ni al director de la policía. Y a Bonomi le habían dado un informe equivocado, que fue lo que él transmitió públicamente a ustedes, a los medios de comunicación, en el sentido que no habíamos hecho la designación. Esa designación se hizo con Gustavo Nicastro en ese lugar. ¿Y qué pasó en estos dos años entonces? ¿Qué era lo que estaba haciendo Nicastro? No, Gustavo Nicastro estaba a la espera de que llegara la información de parte del Ministerio del Interior y bueno, nosotros hemos asumido como cuerpo además que no le dimos órdenes específicas de intimar cada 90 días al Ministro del Interior el cumplimiento. O sea, que la Corte asume que debió haberlo reclamado. Que bueno, me dijo, igual me lo tendrían que haber pedido, es lo que dice Bonomi, más allá de que él lo debía haber entregado. Tendríamos que haberle recordado que estaba incumpliendo con el envío de la documentación y lo otro que se aclaró porque también estaba pendiente es las gestiones que estaba haciendo porque era lo que habíamos acordado y firmado el Ministerio del Interior con las prestadoras de los servicios. Yo siempre he dicho, para no decir nombres, con Antel, con Claro y con Movistar, terminaron siendo infructuosas en principio y por aparentes recomendaciones de sus respectivas jurídicas, no le entregaron los datos de contraste y luego lo explicamos al Ministerio del Interior. Datos de contraste porque nosotros necesitamos dos listados. Necesitamos el listado que tiene el Ministerio del Interior que nos lo va a entregar esta misma semana. Ahí avanzamos enormemente, ya se pusieron en contacto el doctor Gustavo Unicastro Ceván y nuestro secretario letrado con su par del Ministerio del Interior para que el traspaso de la información que aparentemente es mucha, se haga esta misma semana. Ahí tenemos el primer listado que es el listado tomado del propio Poder Judicial de cuántas interceptaciones los 100 jueces, más o menos, con competencia penal han dispuesto en este periodo de más o menos dos años. Recuerden, estamos hablando mitad del 2017, todo el 2018 y lo que transcurre del 2019. Ese fue el número extraoficial que ayer manejó el señor Ministro. Nosotros queremos, nos sorprendió el número. Me pareció mucho. Nos pareció mucho. Queremos ya esta semana que se nos dé la información para cotejar. Ahora, ¿contra qué cotejamos eso? Bueno, contra un segundo listado que es el de las operadoras de los servicios, que son las que terminan haciendo la habilitación final de la interceptación. La escucha no, no es que ellas hagan las escuchas. No, eso lo hace el personal del Ministerio del Interior. Pero el último paso que es realmente interceptar los teléfonos, los celulares. Ahí están las compañías. Esos son las compañías. Entonces necesitamos esa información. El listado dice, bueno, ¿ustedes cuántas han efectivamente llevado a cabo? Y en estos dos años tampoco. Y bueno, de la contrastación de ambos listados es que llegaremos adelante. En el segundo listado tenemos un problema, porque no lo tenemos. El primero lo tiene el Ministerio del Interior, esta semana lo tendremos nosotros. El listado de las operadoras aparentemente habría resistencia variada, según la operadora, para entregarla. Al Ministerio del Interior no se la quisieron entregar. Vamos a reunirnos por eso de urgencia. Vamos a convocar, ya lo hemos hecho públicamente, a las autoridades, las prestadoras de servicio, para el jueves 25 a las 10 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de que no se expliquen cuáles son. ¿Con qué argumentos? ¿Adelantaron algún argumento? Yo creo que debe tener alguna base respecto al resguardo de datos que estas empresas tienen que hacer. Pero queremos saber la línea roja exacta, ¿dónde está? Porque dicen, no, hay datos que no podemos dar. Pero, perdón, no nos pueden dar el dato estadístico de cuánto fueran y qué sedes las ordenaron, o no nos pueden dar datos que pueden ser un poco más sensibles de que cuáles son los teléfonos que efectivamente fueron interceptados y quiénes son los titulares de esos teléfonos, que ahí de repente podíamos tener algún acuerdo mayor. Queremos que realmente cara a cara nos digan. Y, por supuesto, el plan B que hemos manejado con el Ministerio del Interior es, si hubiera una resistencia legal fundada de las empresas, promover algún artículo a nivel legislativo que les dé el marco legal, que las habilite a darnos los datos. ¿Cómo es en el resto del mundo? Varía, varía muchísimo. Eso es lo que nos han dicho. Y varía incluso de empresa a empresa. Hay empresas que, por políticas internas, por ejemplo, nos dicen, bueno, las interceptaciones vinculadas a delitos sexuales sí las dan. Y no tienen ningún problema porque entienden, bueno, que son tan aberrantes ese tipo de conductas que hay que colaborar con la sociedad. Pero, por ejemplo, vinculadas a maniobras económicas, esas mismas empresas que dan los datos de los delitos sexuales no dan. Así que las empresas, las compañías determinan la gravedad de los delitos para dar la información. Cuando no hay normas legales claras, tienen políticas propias cada una, según los países, de qué información entregan y qué información no. Salvo, por supuesto, que haya una orden judicial directa. Acá el problema es que no tenemos una orden judicial dentro de un expediente penal que diga, bueno, dígame, para contrastar yo, por ejemplo, como juez penal, yo sé las que dispuse, dígame usted a mi nombre cuántas efectivizó. Pero bueno, eso ya complicaría enormemente porque cada una de las 100 sedes tendría que dar la orden. No lo puede dar, no tiene potestad la corte para dar una orden en ese sentido. Lo que Bonomi ayer fue bastante puntual en explicar es que si estas escuchas se tienen que dar por orden del juez. Eso es lo que se nos señala. En base a eso es que hemos hecho los acuerdos y los acuerdos de control. Si no, vamos a decirlo un poco irónicamente, si no sería una suerte de asociación para delinquir. Nosotros lo único que podemos regular son las interceptaciones legales porque en Uruguay las interceptaciones no ordenadas por un juez no solo son ilegales, son delictivas. Las haga quien las haga. Las lleva adelante el Estado, las lleva adelante una organización criminal. Son delictivas. Entonces nosotros partimos del supuesto de que este software está exclusivamente, lo decíamos desde el inicio, para interceptaciones legales. ¿Cuáles son los resguardos que se tienen? Bueno, en principio se requieren tres firmas electrónicas. Se requiere la firma electrónica de la oficina policial que está haciendo el requerimiento. Luego se requiere, ahora cambió el orden, la firma electrónica del fiscal. Antes iba primero al juez y el juez le mandaba en consulta al fiscal. Ahora el cambio es distinto. Va al fiscal, el fiscal hace suyo el pedido si entiende que corresponde, también por firma electrónica, y va al juez que toma la decisión de si restringe la medida, le fija plazo o simplemente no hace lugar, en caso de que haga lugar, también por firma electrónica. Tres firmas electrónicas. Tres firmas electrónicas más la compañía que tiene que habilitar la... Entonces eso vuelve al Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior hace el pedido a la prestadora de servicios, y dice, bueno, pero con esto, ¿no? Tenemos acá tres firmas electrónicas, la decisión de un juez, y me dicen que como pasaba antes de la existencia del guardián, porque tampoco podemos partir del supuesto de que hay interceptaciones telefónicas desde mayo del 2017, hay interceptaciones telefónicas desde siempre, que no tenían control. Había 22 métodos. Había 22 oficinas, casi a nivel departamental, había 13 en Montevideo, por eso la discrepancia, que podían independientemente requerirle a los jueces que habilitaran interceptaciones. Y no se hacía ningún tipo de control. Para darle tranquilidad a la población, fue que acordamos estas medidas, dado que este programa llamado El Guardián tiene además más capacidad operativa que aquellas 22 unidades, y bueno, hagamos un contralor efectivo de a quienes se interceptan y a ver si eso coincide con... Que va a ser la primera vez que se haga. Faltan los datos cruzados, eso, pero igual hay garantías. Eso me parece desde el punto de vista de la ciudadanía es importante, porque además el tema estuvo en el Parlamento la semana pasada, y se habló de falta de garantías. Más allá de que faltaban estos datos, toda esta especificidad en cómo se tiene que desarrollar cada interceptación, ¿el ciudadano puede estar tranquilo de cómo se usó El Guardián hasta ahora? A mí no me da nerviosismo la utilización del Guardián, porque seguimos pensando que es un avance en relación a los sistemas anteriores, sobre todo el avance electrónico. Antes era todo papel, ¿no? Era antes todo esto que decíamos, el pedido de la policía, el pedido de la fiscalía, el juez, la orden de juez, era todo por oficio. Ahora tenemos todo un sistema único, solamente es... No se puede hacer por papel, es solamente a través del SAIL y con firma electrónica. Firma electrónica que incluso ha evolucionado. El sistema empieza con una firma electrónica que nos proveía a todos el propio Ministerio del Interior, y entonces decían, bueno, pero entonces quizá el Ministerio del Interior habilite alguna firma electrónica adicional, digamos, que no sea de juez. Ahora, como es sabido y ustedes lo han informado, todos estamos con cédulas nuevas con chip y ahora la firma electrónica para todos los uruguayos va a ser con la cédula. Así que esas tres firmas electrónicas que se requieren para llevar adelante una interceptación, yo creo que es una garantía muy importante. Y sigue además el propio resguardo que las empresas prestadoras hacen. Cuando tienen dudas de la posible procedencia de una orden judicial o tienen dudas del alcance de lo que el juez determinó, las propias prestadoras los pasan a sus jurídicas. No es que cerrando los ojos van adelante. ¿Por qué? Porque estamos violando con autorización judicial derechos constitucionales. Son parte de nuestros derechos constitucionales el de la intimidad, el de la libertad y la inviolabilidad de nuestra correspondencia, que es de lo que se trata desde nuestra Constitución de 1830. Entonces, todos, pienso yo, los involucrados, tenemos presente que de no hacerse así se está cometiendo un delito y nadie lo quiere cometer. Dejando de lado la posibilidad, dicen, ¿por qué todos abrimos el paraguas? Dicen, bueno, si esto es tan claro, ¿por qué se abre tanto el paraguas en el sentido de que no se puede asegurar que no haya interceptaciones ilegales? Porque hay software que lo habilita. Porque de la misma manera que nosotros tenemos un software legal con todas estas garantías de que no hay violación ilegítima de nuestros derechos, se vende en el mercado internacional, es lo que nos dicen computadoras, valijas le llaman ellos, con valor inferior a 100.000 dólares, a las cuales pueden acceder no solo los estados, sino organizaciones criminales, que permiten que uno se ponga cerca de alguna antena de transmisión de alguna prestadora e intercepte todo lo que se le ocurra sin que la prestadora de servicios lo sepa. Es decir, ¿pueden haber organizaciones delictivas que en cualquier país del mundo realicen interceptaciones ilegales? Pueden. ¿Existe la tecnología para espiarnos a través de nuestros teléfonos? Puede ser el Estado también. El Estado ahí estaría, en Uruguay estaría violando la ley. No, ya sé, por eso. Hay Estados que lo pueden hacer porque tienen normativa para casos de seguridad nacional. ¿Ahorrate el juez? Hay situaciones absolutamente desesperantes vinculadas a la seguridad nacional, a grandes actividades de secuestros en donde de repente alguna organización en otro país puede utilizar para salvar vidas este tipo de mecanismo que al barrer intercepta todo. En Uruguay no se puede, Uruguay no tiene una legislación que eso lo habilite, así que solamente podemos tener software de interceptaciones. Si se hace es un delito. Si se hace es un delito. El tema con el ministro era el guardián, pero más allá de eso, se habló de la fuga de Rocco Moravito. Usted mismo ha dicho que Uruguay ha quedado muy mal a nivel internacional. Uruguay ha quedado muy mal. Habíamos conversado algo en la reunión anterior que también integramos con el ministro de la Comisión de Seguimiento del Código. En el día de ayer estuvo centrado todo en el guardián, así que manejamos la información que manejan ustedes. Yo reitero, y por supuesto varios especialistas en el tema también lo han señalado, la cárcel central, más allá de la historia que tiene, es una cárcel que ha quedado obsoleta, es un modelo de establecimiento de privación de libertad que se ha ido abandonando porque no brinda seguridad, no está bien que los establecimientos carcelarios estén dentro de los centros urbanos, no hay forma de establecer perímetros de seguridad, no hay tiempos de respuesta porque cuando están fuera de las áreas urbanas y tienen los perímetros, además luego hay grandes espacios abiertos que permiten tiempos de respuesta una vez que se... Claro, eso es cuando hay una población carcelaria, en este caso que había un preso de tanta seguridad que además era el tema administrativo, porque se estaba esperando la extradición y no la podían llevar a otro, también faltó el control de todo el resto. Faltó el control, pero básicamente no era el establecimiento adecuado, ya se habían dado situaciones anteriores, ustedes lo saben, de fugas, como en esta modalidad de establecimiento se dan, que son las fugas saliendo por la puerta virtualmente, y bueno, hemos vuelto a patear la piedra. A nivel internacional, ustedes lo han dado, en las redes se ha dado la imagen de... Dicen, no, la imagen de la justicia de Uruguay, la justicia en sí sobre las condiciones concretas de privación de libertad tiene muy poco que decir, luego por supuesto los jueces de discusiones supervisan las condiciones, pero es en realidad el Ministerio del Interior quien decide el establecimiento de las condiciones de seguridad, y bueno, lo que quedó mal, porque la gente no discrimina acá, ni discrimina en el exterior, fue la imagen de la democracia uruguaya como país serio, que no debió sufrir este tipo de episodios. Doctor, porque ahí no le asumían la pregunta de esto de que tenía que estar ahí en la cárcel, y usted la respuesta, más bien está asumiendo que no, el Ministro dijo, no podía estar en otro lado, y eso era una decisión de la justicia. ¿Es tan así, o en realidad lo que es el sistema judicial uruguayo permitiría que Moravito hubiera estado en otro lado? Ah, podía haber estado en otro lado, sí, sí. Se manejó incluso la alternativa de la Guardia Republicana. Estamos hablando básicamente de una persona en un universo de cerca, hemos estado volviendo a los viejos 11.000 presos que teníamos, bueno, el sistema... Ahí había dos discusiones, Che, una era cuando lo pasan a otro centro penitenciario, yo no sé si fue Libertad o Comcar, hay una reclusación de sus abogados diciendo que, como era en realidad un recluso que estaba dentro de un proceso administrativo para ser extraditado, no estaba permitido que estuviera, y debía volver entonces a ex cárcel central. O sea, como que era un tema de la justicia. Pero después había otro tema que era si ese mismo preso podía ser llevado a otro lugar de seguridad, como por ejemplo, no sé, un cuartel de la Guardia Republicana. O sea, son dos temas separados. Uno es un tema de justicia, otro es un tema de decisión del sistema penitenciario, que si lo trasladaba a otro lugar, ¿no estaba violando eso mismo que había violado, en definitiva, cuando lo llevó al Penal de Libertad o al Comcar? No, no hubo, aparentemente, no hubo violación de normativa alguna, porque cuando fue a uno de nuestros penales grandes, no lo fue en calidad de arrestado administrativo, sino porque estaba cumpliendo pena en el Uruguay. Claro. Entonces, digamos, tenía dos sombreros, la de arrestado administrativo, pero primaba la de estar cumpliendo prisión preventiva o pena por un... Claro. Ahora, Che, ¿cuál es la situación hoy con la justicia? Porque acá ya cumplió la pena, esperaba la extradición, pero ahora no se puede hacer en Uruguay un proceso en rebeldía. Uruguay, a diferencia de otros países, lo hemos visto incluso con casos que tienen mucha prensa últimamente, hay democracias que permiten el juzgamiento penal en rebeldía, en Uruguay no, es casi un axioma. Así que, en este caso, que es una extradición vinculada a un proceso penal, la fuga interrumpa, suspende, no es que interrumpa, suspende automáticamente el proceso de extradición mientras la calidad de fugado siga. Una vez que se ha recapturado, o sea, si pasa, el proceso se retoma. Jorge Chediac, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.